Hola a todos los colegas de electrónicos, hoy vamos a ver el caso de esta pantalla plasma que no enciende, el stand by, vamos a buscarle solución y a especificar el daño que se le encuentre, vamos a proceder a revisar como primera parte la tarjeta de fuente que es la que casi siempre da el problema, como primer paso vamos a verificar el voltaje del stand by, porque no enciende la lucecita del stand by en la tarjeta main, vamos a corroborar el voltaje del stand by para ver como se encuentra, buscamos tierra chasis y vemos aquí la salida del stand by que es aquí en estos dos MOSFET, dice que, vamos a verificarlo bien, así, dice que aquí debe de haber 5 voltios, están los 5 voltios de la salida del stand by en la parte antes del de la salida, el voltaje del stand by debe de salir por esta patilla del MOSFET y vean que hay un voltaje inestable, no se si lo logran ver ahí, vamos a corroborarlo bien, poner el texto para que lo logren ver, y lo vamos a medir nuevamente, la salida del stand by, buscamos igual tierra chasis, y lo medimos, y como pueden ver, el voltaje en la fuente está inestable, no se encuentra fijo los 5 voltios y vemos que si, en el otro lado están los 5 voltios, que es el voltaje del stand by, ahora lo que hacemos es revisar aquí, esta es la parte de control, este es el acople óptico que es el que se encarga de, junto con este integrado, estabilizar la salida del stand by, verificamos la patilla del acople óptico, y vemos que hay 4 voltios, vemos la otra, y vemos que el voltaje igual está inestable, sigue estando inestable, entonces vamos a revisar el integrado, y el acople óptico, que son los que se encargan de estabilizar la salida del stand by, bueno, siguiendo, ya revisamos el acople óptico, que dice que es el PCQ 801S, vimos que viene a este divisor de voltaje, que son las resistencias RQ 855 y la RQ 852, y vienen al integrado que aparece como ICQ 851, estos son los encargados de estabilizar la salida del stand by, y no está cumpliendo esa función, entonces, este, ya esto es una solución, que ya yo la había encontrado, se coloca una resistencia de 220 ohmios en el punto de unión de la resistencia RQ 855 y la RQ 852, colocamos una resistencia de 220 ohmios, aquí se la pueden ver, una resistencia de 220 ohmios entre el punto de unión de las dos resistencias y tierra, para estabilizar ese voltaje, vamos a colocar la resistencia y les muestro, como pueden ver, ahí está la resistencia, entre el punto de unión de las dos resistencias, la RQ 855 y la RQ 852, a tierra, que vienen del acople óptico, del PCQ 801S, vamos a conectar la tarjeta de fuente para que vean el funcionamiento, y ya les muestro. Nuevamente, buscamos tierra chasis, volvemos a medir en la, en la parte donde si aparecen los 5 voltios, ahí están, medimos en la patilla de salida del MOSFET los 5 voltios, como pueden ver, ya ahí se estabilizaron los 5 voltios del stand-by, nuevamente medimos y ahí están los 5 voltios, ahora verificamos las patillas en el conector que va la tarjeta main, si aparecen los 5 voltios, vemos cual es la, la del stand-by, las buscamos, entre todas, ahí están, los 5 voltios del stand-by en el conector, ahí están nuevamente, ya en los demás no hay voltaje hasta que no aparezca, el pulso de power on, pero ya ahí vemos que si, ya está, ya está presente el, el voltaje del stand-by, y estabilizado, con solo colocar esta resistencia de 220 ohms, en el punto de unión de esas dos resistencia de superficie, y tierra, con eso se estabiliza el voltaje del stand-by, ahora vamos a armar la, la fuente, con el resto de la pantalla, y a verificar si en realidad se está, está funcionando, conectamos ahora la pantalla a la corriente, como pueden ver, ya ahí está encendida, la luz del stand-by, vamos a conectarle video, para probarla, que la vean funcionando, ahí como pueden ver, está la pantalla funcionando, así que si les ha sido de utilidad, la información, compartan, y suscríbase al canal, muchas gracias. 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 Gracias.